Actualidad, Actualidad, CUT En Actualidad, CUT, integrantes del Comité Ejecutivo de la CUT para el periodo 2023-2027 presentan su saludo Omar de Jesús Giraldo Agámez, segundo vicepresidente es administrador público en formación trabajador bananero, comité obrero patronal, dirigente sindical, fiscal de Sintra y Nagro Turbo secretario del área laboral y educación, delegado municipal y nacional de Sintra y Nagro concejal de Apartado por tres periodos y presidente del honorable consejo del municipio de Apartado formador en liderazgo sindical y director del departamento de empresas transnacionales de la CUT Precisamente hoy estamos convocados para reunirnos el primer ejecutivo convocado por el presidente Fabio Arias donde vamos a trazar lo que es el plan de acción de este nuevo ejecutivo de la CUT Allí creemos y estamos convencidos que lo primero es analizar conjuntamente con el equipo de senadores y representantes del pacto histórico que nos permita como central unitaria articular las propuestas y analizar de fondo las reformas que hoy fueron hundidas y las que hoy tienen primer debate y que nos permita al movimiento sindical lograr sacar estas reformas positivamente en esta nueva legislatura que es el 20 de junio Carlos Enrique Rivas Segura, fiscal, destacado dirigente social, sindical y estudiantil licenciado en ciencias sociales, especialista en docencia universitaria, abogado, especialista en derecho probatorio, candidato a doctor en pedagogía crítica de educación popular dentro de su trayectoria sindical se encuentra que ha sido directivo de CIMATOL como presidente concejal de Ibagué, presidente por dos periodos y secretario de asuntos laborales y jurídicos de FECODE y presidente del movimiento político y social Si Podemos. En este nuevo cargo que tengo en la central unitaria de trabajadores como fiscal vamos a tratar de avanzar en lo que tiene que ver con un proceso de unidad, de organización de los trabajadores y desde luego de que los fiscales a nivel nacional actuemos de la misma manera para poder sincronizar el desarrollo de las actividades de la central unitaria de trabajadores CUN. No solo me voy a dedicar a este tipo de circunstancias sino que voy a estar muy pendiente de ayudar a organizar al movimiento sindical a nivel nacional, voy a ir a las asambleas de los trabajadores, voy a ir a las asambleas del caso concreto del magisterio donde provengo pero vamos a ampliar el espectro, nuestro papel tiene que ser un papel de buscar la unidad, de buscar la integración, de buscar entre los trabajadores el diseño desde luego de unas políticas que le sirvan a la vida, a la paz, a la democracia tal como se comprometió la central unitaria de trabajadores con este gobierno. Actualidad Actualidad CUT 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 CUT